No, wey, ¿qué haces? Según yo quise cerrar la ventana, wey, se salió el vato Sí, sí, vi Muelo de copa, señora Fecharak Cruz de copa Le ganaste piña, ¿de dónde andas? Sí, me fui de ahi, wey A ver Por favor, por favor no vengan por aquí Ah no Carlos Es que Carlos aguanta fuerte Mucha madre, mucha madre Help me Help me Ayúdame pilla Ayúdame pilla Ayúdame pilla La neta, la neta sí wey, pero es bueno porque el Jason anda conmigo wey O si luego wey, me dejaron a mi Kim 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 solo wey Yo no sé a mi madre Piste vato, ah no, me va a matar Me mató Me mató Me mató Pues si escuchaste a que te tragó wey, no mames Te tragó Huido, asesinado, huido, 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 asfixiado Insortado No sé a mi madre 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 Estás jugando wey, peñal Sí wey, está bien Pero creo que viene el gato conmigo wey Sí, llámame wey Viene conmigo wey Sí, llámame, 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 llámame Llámame Help me, help me ¿Todo asaltamos la pistola o hacha wey? La pistola es mejor wey, pero va a hacer mucho ruido ¿Para hacer ruido? ¿Qué está haciendo de la lancha? ¿Qué está haciendo de la lancha? ¿Qué está haciendo de la lancha? ¿Ah, ya? ¿Entonces vamos a la lancha? ¿Ya, creo? Ah, no, no encuentro No, 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 no ¿Qué falta el pinche corte wey? La pinche gasolina wey Ah, ya volvió a verga Pinche madre, que quise salir bien por la ventana wey Ey, pinche maná, abrió un cajón wey Llamar por radio a Tony Jarvis al día de la mierda Pues soy yo wey, yo soy el que te lo traigo wey ¿Y por qué no la has llamado? Porque yo soy ese wey Soy el wey que trae la fusca No, 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 no A ver, ¿Dónde está? Yo lo llevo contigo Yo sé wey ¿Qué es esto, Fortnite? Bueno, nomás es una bala la que traigo más wey Nomás es una bala la que traigo más wey Así que vete, 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 vete Sí wey, se va a levantar aquí Ahí solo se muere Ahí solo se muere Ah, si me por eso abrió, ¿viste? ¿Por qué no se hace wey? Wey, pero no traigo nada No, 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 no Se pate Ya a tensar todo Siempre me mata a mí, wey Así Me va a salir que me atrevesó Me siento un vulnero ¿Viste por el carro? wey ya se va a ir en el carro wey esperate wey y donde esta el puto carro wey wey esperate wey no no puede wey le falta la pila y la ahhh wey ahhh eso de la verga wey wey apenas se iba a subir wey me mata el pinto jason wey ya no vas al carro wey no mames ya te va a bajar te va a bajar te va a bajar yo no se wey yo no se wey yo nunca he agarrado el carro oh man oh man mira los uos tampoco saben wey los van a sacar wey jajaja jajaja se bajan jajaja ya lo bajaron tambien el otro wey si oye este fuego esta fior que por los de abajo no piensa que en realidad te van a matar jajaja jajajajaja jajaja y luego uno bajaron otra vez es mas hace que el puto es garrón y se puede arrancar ya lo bajaron otra vez le faltaba la pila wey ya se fugue el carro wey sacando el pinche handicap aguanten, aguanten subanse, subanse la gas aguanta el pinche que la trae no la puedo guay que estoy gordo wey no puedo correr que detengan los guayas ah, apagate pinche no ya lo tomaron, lo tomaron, lo tomaron vamonos chingaro su madre chingaro su madre huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuheh vamonos chingaro su madre que se quee chingaro su madre que se quede CN которые chingaro su cuidado Ya, ya me subí, ya me subí, dale ¡Pero! 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 ¡Andale, güey! Güey, se te ganaron, Carlos ¡Ganaron! Sí, ya peleé ¡Vámonos! Eh, ¿Para dónde, güey? ¿Qué hice? Tú has sobrevivido Ya ganamos Tú has sobrevivido ¿Quién se quedó? No, todos ganamos Pero todos ganamos de todos modos Días